El Partido Ciudadanos por la Libertad confirmó este lunes que sí continúa anuente a participar en las elecciones del 7 de noviembre, pese a que dos de sus precandidatos se encuentran detenidos. Esto porque aseguran no claudicarán de la lucha cívica. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad no vamos a tomar ni el camino de la indiferencia, ni el camino de la desesperanza, porque creemos que si todos los nicaragüenses juntamos nuestros esfuerzos, podemos alcanzar la libertad sin más dolor ni violencia, por la única vía posible, que es exigiendo y ejerciendo nuestro derecho a elegir mediante el voto en elecciones libres y transparentes. Y reafirmamos esta decisión en momentos muy difíciles. Sepore le señaló, sin embargo, que están enfrentando problemas con el financiamiento para realizar la campaña electoral de cara a los comisos presidenciales. Pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política, al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para prover y defender el voto. Hace más de un mes solicitamos los préstamos que son normales en época de campaña, no solo para este partido, sino a todos. Durante las sesiones de derechos que generalmente se presentan, hubo ya una circular, incluso oficial del Consejo Supremo Electoral, poniendo la sesión de derechos a la orden, pero no ha habido respuesta y nada, no sabemos nada. Durante la conferencia, Monterrey indicó que el gobierno será responsable si no brinda las condiciones básicas para que los nicaragüenses puedan votar libremente y escoger a quien consideren mejor candidato para gobernar el país. Melissa Ahilera, CDNN23. Gracias.